¿Cómo está? Bien usted. Buenas José Gutiérrez, yo soy José Vargas, presidente de la Junta de Vecinos de Brisas del Norte. Y te estoy mandando este video para que veas las condiciones en las cuales se encuentran nuestras calles. Entonces, hemos agotado todas las relaciones, hemos ido al ayuntamiento, hemos estado en obra pública. Y simplemente lo que hemos escuchado es promesa y nunca han tratado de venir a solucionar este problema que nos está afectando por unos 10 años. Así que, por favor, nosotros, los residentes de aquí de Brisas del Norte, de Santiago, te pedimos que utilices tu prestigioso medio para informarle a las autoridades del señor Gilberto Cerulle, que me consta que está haciendo buena gestión. Hemos visto donde ha tomado diferentes alternativas, limpiando las calles, y sobre todo hemos visto construcciones en otros sectores. Por favor, José Gutiérrez, interfiere por nosotros a ver si las autoridades, como dije anteriormente, hacen algo por nosotros. Por favor, José Gutiérrez, interesa, interrumpir. ¡Nos vemos la ley, lo que traje, es el tiempo que viene a ver! ¡Nos vemos! 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 Cabe destacar, José Gutiérrez, que esta es la misma urbanización donde vive nuestro vecino, nuestro adorado vecino, el señor Bernardo Colón, diputado electo por el Partido Revolucionario Dominicano. Así que hacemos un llamado de nuevo al señor Cerullo para que interfiera por nosotros en la construcción de esta calle. Gracias. Gracias. Gracias, Gutiérrez, como siempre, tratando de solucionar los problemas que nos afectan aquí en Santiago de los Caballeros. Muchísimas gracias.